Hola, hola, soy Carly de Latin and Russian. Ustedes, muchos de ustedes ya me conocen. Hoy voy a estar respondiendo las preguntas que me dejaron en el video anterior sobre cómo estudiar en Rusia. Ese video lo pueden encontrar aquí. Y las preguntas dicen, ¿qué incluye la beca de estudio en Rusia? La beca de estudio es para muchos parcial porque únicamente cubre lo que cuesta la carrera más el año de idioma, el año académico de idioma. La residencia estudiantil es parcial, por lo que ustedes van a tener que pagar valores, son mínimos, estamos hablando de 20, 30 dólares mensuales por vivir en la residencia. Pero ese valor sí lo tienen que desembolsar ustedes. También el seguro médico lo pagan de su bolsillo. Son valores que no son altos, sin embargo, sí van a tener que costearlo. Y se entiende que el ticket aéreo tampoco está incluido en esta beca, por lo que el transporte como ustedes llegan a Rusia también depende de ustedes. Pero los valores de la carrera en general sí les ayudan muchísimo porque estamos hablando que pueden ser 2,000 dólares, 2,500 semestrales que ustedes estarían ahorrando con esta beca para poder estudiar su carrera. Más el año de idioma que no les cuesta estudiar el idioma por 9 meses y van a tener además un certificado de suficiencia de idioma en un nivel B1 o B2. Me han preguntado si esta información aplica para mexicanos porque yo coloqué que es solo para ecuatorianos la información, sobre todo porque hay detalles que sí aplican en el Ecuador, pero el proceso es válido para todos, es de la misma forma, es de la misma plataforma. Lo único que cambia es cómo ustedes certifican los documentos en sus países, en la embajada de cada uno, digamos la embajada rusa en sus países. Pero el resto en general, la elección de la carrera, todo el trámite es igual. Por lo que pueden nomás hacerme preguntas y yo estaré gustosa de responderles. ¿Se puede trabajar siendo estudiante? Por la pandemia muchas cosas cambiaron y muchos estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar legalmente porque había complicaciones en el momento de salir, los vuelos, hay muchas fronteras cerradas, pero en general legalmente los estudiantes no pueden si no es a través de sus universidades que ellos colocan las prácticas, ustedes así, ahí sí pueden hacer este tipo de trabajos, pero de forma digamos un poco informal, sí pueden ustedes hacerlo. Hay muchas plataformas donde pueden enseñar español, pueden enseñar algo para que ustedes sean súper buenos y les va a poder permitir tener un poco de fondos extra. Sin embargo, los estudios y la beca es para estudio completo, lo que significa que muchas veces van a tener que estudiar incluso los sábados y realmente tiempo como para un trabajo de oficina no lo van a tener. Sí pueden conseguir trabajos informales que les tomen ciertas horas, pero sí es importante que entiendan que el estudio les va a tomar más tiempo del que ustedes querrían. Sobre todo el primer año de preparatoria que implica bastante sumergirse en el idioma y que de eso depende todo, ¿no? El resto de la carrera porque van a tener que hacer todo en ruso y sí sugiero yo siempre aprovechar ese año para reforzar el idioma porque sí van a tener más clases de ruso, pero sin embargo aquí son profesores que están preparados para los extranjeros, mientras que ya en la universidad posiblemente los profesores no van a tener la misma pedagogía. Me preguntaron también, ¿al momento de aplicación a la beca necesito pasaporte o puedo adjuntar mi cédula? Esta es una pregunta que sí requieren ustedes el pasaporte obligatoriamente, es decir, no pueden presentar otro documento, no puede ser el documento que sea de identidad de cada uno de sus países, sino que el pasaporte es el documento principal. ¿Qué pasa si ustedes postulan con un pasaporte y después, antes de viajar, lo cambian? Eso les complica porque el número de pasaporte cambia y necesitan ellos tener su número de serie que sea con el que van a viajar. Por eso siempre sugiero que si ustedes ven que su pasaporte ya no tiene muchas páginas o tiene vigencia, pero no tiene páginas en blanco, saquen uno nuevo o a su vez, si no está tan vigente y no tiene mínimo 18 meses desde la fecha en la que ustedes llegan a Rusia, sí deberían renovarlo y aplicar con ese pasaporte nuevo porque se van a ahorrar un montón de problemas burocráticos y se les va a facilitar la entrega de las visas y las invitaciones. Y me preguntaron también sobre la forma pagada de estudios, es decir, si no van con beca. No es muy distinto lo que si ustedes, no hay esta plataforma, tienen que hacer directo con cada universidad, entonces pueden en esta plataforma de Future in Russia, que fue la de este año, pero esta puede cambiar. También hay otra de Study in Russia. Con eso ustedes pueden evaluar qué universidades tienen, qué carrera. Y de todas maneras en las asesorías lo que hacemos es revisar el código de su carrera, en cuántas ciudades hay, en qué universidades hay, porque la misma carrera pagada puede tener un distinto valor en una ciudad que en otra. Entonces el mismo código en Moscú puede ser mucho más caro que en OMSC. Así que ahí simplemente hacer una buena investigación, revisar qué universidades tienen la carrera que a ustedes les interesa, hablar directo con la universidad, enviar los documentos que son en el mismo formato, es decir, tienen el original, la traducción y la certificación de la embajada, la certificación del ruso. Todos esos documentos son los mismos que ustedes utilizan para la postulación a la beca. Entonces es el mismo casi proceso en el tema de la documentación. Y me preguntaron también sobre los documentos. Les he dejado un video hablando solamente de los documentos que presentan, los básicos, pues son cuatro, y que son el mínimo que ustedes pueden aplicar. No les van a pedir el idioma porque sí me han preguntado eso. Si ustedes no saben ruso, no se preocupen, porque ustedes en el formulario van a colocar que no saben, que no hablan ruso y ellos se encargan de darles un año académico donde les enseñen el idioma y aparte del idioma ciertas carreras o más de dichas materias afines a su perfil académico para que puedan defenderse en la universidad. Así que no les tengan miedo. Si tienen alguna otra consulta y están ahorita buscando y tratando de ir a Rusia a estudiar, por favor, dejen sus preguntas en los comentarios. Yo con gusto les mando todos los links. Voy a dejar también el link de la postulación del Sistema Único de Postulación de este año, que no les ofrezco que sea el mismo porque siempre lo cambian, pero en todo caso ustedes van a tener una plataforma donde ver qué universidades y qué carreras hay. Les agradezco, muchos saludos, se cuidan. Chao.